Después de un arduo debate desarrollado en el Consejo Municipal de Oruro se realizó modificaciones a la normativa de ley seca establecida para el sábado de peregrinación durante las fiestas de carnavales. Fruto de la deliberación del pleno del Consejo Municipal y por una mayoría absoluta de los concejales ha sido aprobada la ley municipal, ley municipal de restricción, despendio, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de Oruro. Lo que esto significa es que el sábado de peregrinación está terminantemente prohibido la venta, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas desde horas 3 de la mañana hasta horas 19.00 del día antes mencionado. Esa normativa fue modificada denominando la ley de restricción de despendio, consumo y comercialización de bebidas alcohólicas establecida para el 2 de marzo a partir de las 3 de la mañana y concluyendo a las 19 horas de este mismo día. El gobierno municipal está compuesto por dos entes, un ente ejecutivo y un ente legislativo, cada uno con sus diferentes competencias y atribuciones, de manera que el consejo municipal no va a asumir ninguna decisión que ha tomado el ejecutivo municipal. En este momento, en fecha 20 de febrero, siendo ahora las 23.15, recién el consejo municipal está aprobando esta ley municipal con los antecedentes anteriormente nombrados. Autoridades del consejo municipal aseguran que se desarrolló estos cambios con el objetivo de beneficiar a todos los sectores partícipes del carnaval de Oruro y a que el sector de comerciantes se estaban viendo perjudicadas.